esta noche nos encontramos con Neptuno hoy vemos que lo que sucede te enfrentas a tiago y te enfrentas a género del aire también a mira que estuvieron en esta lucha no Neptuno hoy recibimos una oportunidad que es cansado porque traen un estilo y vienen preparados pero hoy demostraron que no saben ganar utilizaron foul para llevarse el triunfo y creo que tienen más capacidad y experiencia para ganarnos bien y yo no voy yo no termino contento y espero que tiago esté dispuesto a un mano a mano para demostrar para demostrar el talento tapatío hoy veremos próximamente esta revancha que dice que porque no en otro lugar porque en otro lado ahora irlos a visitar su casa estaría bien para que la gente conozca el talento tapatío y de guadalajara para demostrar junto con el sniper y power boy de que estamos hechos si no fuera sido foul que lo que hubiera pasado si era la victoria ustedes no creo que nos llevamos la vista la victoria o ellos como en esta noche se la llevaron pero de una buena manera algo profesional no con un foul pues muchísimas gracias agradecemos tus palabras neptuno y gracias por estar aquí con nosotros no gracias a ustedes y gracias por el espacio que nos brindan y tiago cuídate gracias a todos y y y y y y y y y